Es condenado a muerte. Jesús, carga con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz reviviste al mundo. Jesús, llevando la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario, en hebreo Bólgota, donde le crucificaron. Jesús, estoy y te veo aquí. Hubiese sido mejor no comprometerme con nada. De esa manera la culpa yo sería tan pesada. Como levantar mi corazón. Adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz reviviste al mundo. Él ha sido puesto para que muchos se nos caigan y se levanten y será como un signo de contradicción. Y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Su madre conservaba todo esto en su corazón. La más cercana a Dios no pudo, como madre, crear una coraza protectora contra el dolor. La más cercana a Dios no pudo, como madre, crear una coraza protectora contra el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de 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 los pensamientos. La más cercana a Dios no pudo, como madre, crear una coraza protectora contra el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de los pensamientos. La más cercana a Dios no pudo, como madre, crear una coraza protectora contra el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de los pensamientos.